muchos pensaban que me había ido de youtube que había dejado esto de crear contenido de motoblogs y que bueno siempre estaba subiendo repetidas veces las mismas fotos los mismos vídeos ya grabados pero no hoy estamos de vuelta y bueno este es el motivo del por qué me ausente dentro el intro y empezamos bueno me había ausentado un poco del canal porque tenía la moto rota ya que presentaba lo que era la corona se me había roto eso que está ahí ese problema digamos que tenemos allá dentro ese bolillero se me había roto y bueno me había desplazado digamos todo lo que es la corona para acá y bueno no giraba las ruedas ni nada así que ese bolillero lo cambie hace unos instantes lo acabo de cambiar y bueno renegando ahí también le hice un cambio a lo que son las pastillas de freno que ven tenemos bien ahí el registro le cambia unas pastillas de freno que son nuevas y bueno tenemos la moto de vuelta con nosotros próximamente gente la voy a estar modificando un poquito más a la moto para terminar de sacar esas dudas que muchos suscriptores tienen que por ahí me preguntan y cuánto la moto te da final velocidad final a fondo bueno lo que le voy a hacer va a ser digamos un trabajo en la tapa los conductos y capaz que alguna leva de calle o algo le haga alguna mejora para poder exponer al máximo este motorcito 190 y bueno este pequeño vídeo era un poco para explicarles porque me había ausentado de youtube seguramente cuando le haga esa mejora de la leva de lo que sea la etapa se los voy a estar también mostrando abajo la moto es un misil misiles abajo gente la moto se comporta el vídeo pero un misil un veneno tiene potencia por supuesto tiene potencia capaz que el régimen de velocidad final muchos ya me han preguntado que cuánto da y bueno esas dudas se les puede estar respondiendo cuando bien a la moto la haga tapa leva y capaz que conductos que le hagan de los conductos y vamos a ver qué es lo que se viene próximamente estén atentos suscríbanse y bueno nos vemos en un próximo videíto nos vemos en un próximo video nos vemos en un próximo video